es momento de conmemorar nuestro legado en familia la licenciada marisela peña presidente de triple a y la familia triple a te invitan a que nos acompañes este 5 de octubre a la misa de aniversario luctuoso del licenciado antonio peña fundador de triple a la cita es a las 5 30 de la tarde en la parroquia del purísimo corazón de maría gabriel mancera 415 en la colonia del valle acompáñanos a dar gracias y conmemorar el legado triple a un sueño hecho realidad recuerda te esperamos este 5 de octubre en la parroquia del purísimo corazón de maría gabriel mancera 415 colonia del valle 5 30 de la tarde la familia triple a te invita no faltes triple a conmemorando nuestra historia y y y